Estamos con Marcelo acá en la puerta de un banco, un banco muy conocido. Contame un poco sobre tu trabajo. Bueno, yo me llamo Marcelo. Bueno, yo estoy haciendo este trabajo por ahora para costear mi gasto. Estoy terminando la secundaria en curso, así después empiezo una carrera universitaria, ¿no? Y por ahora lo que hago, por ahora es esto, me la estoy rebuscando, ¿no? Y se sobrevive, se junta una moneda con la venta de bolsas, ¿cuántas vendés? Por ahora me la rebusco de esa manera, ¿no? Y para paliar la situación también que está media grave. Y también estoy haciendo otras cosas. Estoy terminando el secundario en curso, lo estoy haciendo para más adelante seguir sobreviviendo un poco, ¿no? Recién decías que querías seguir la universidad. ¿Qué carrera querés estudiar o qué querés estudiar? Sí, yo en realidad quiero estudiar la carrera de Historia, el profesorado de Historia. Pero no está la carrera acá, está en Neuquén. Y bueno, por ahora también tenemos varios proyectos, como por ejemplo trabajar, ¿viste? Con los chicos tienen problemas de los barrios más vulnerables, ¿viste? Como a lo largo de las 1016 tenemos un proyecto aparte de esto, lo que hago, ¿no? Tengo un proyecto con los chicos de la universidad para trabajar con la problemática de disfunción social, ¿no? Para ayudar, para inculcar a los jóvenes de muy temprana edad el arte, ¿viste? Para evitar las tragedias que se pueden evitar con un modelo alternativo, ¿viste? Que la educación como una herramienta fundamental, ¿viste? Para inculcar el arte para que los jóvenes se puedan desempeñar y para una próxima restricción social, ¿viste? Dale, muchas gracias Marcelo por estas palabras. No, muchas gracias a ustedes. Chao, saludos para los chicos. Señora, ¿usted es jubilada? Jubilada. ¿Y cuánto cobra? ¿Cobra la mínima, cobra más? La mínima, la mínima como todo. Diga que no pago alquiler, que si no, ¿cómo haría? Y vivo con una hija. ¿Y notó muchos incrementos en los precios últimamente, en los precios de los que compra, la comida u otros productos? Y se compra lo que se puede, así. ¿Y en relación a los servicios, cómo está llevando esa situación? ¿Aumentaron mucho los servicios para usted? Y la luz, sí. La luz, la luz y el gas y el agua, todo aumentó. ¿Y usted que tiene experiencia, digamos, se acuerda de Cavallo? ¿Qué siente cuando vuelve un ministro de Economía como Cavallo? No creo que vuelva. ¿Eh? No creo. ¿Vio que apareció en la tele? ¿Apareció en otros días? ¿Sugerió algunas cosas? No, no lo vi, no. ¿No? No, no. ¿Pero no lo quiere? No sé. ¿Pero tiene buenos recuerdos de su momento, de paso por el ministerio o no? Cavallo. Sí. Más o menos. ¿Más o menos? Sí. Y ahora es que una última pregunta, ya la dejo tranquila. ¿Qué piensa un poco de este nuevo gobierno de Macri, de Cambiemos, de la anuncia Cambiemos? Espero que le vaya bien, sí, sí. Espero que Cambiemos y le vaya bien. ¿Tiene esperanzas? ¿Lo ha votado? Sí, lo voté, pero bueno, que siga bien. Muchas gracias, Esther.